En estos momentos la Dirección de Tránsito Municipal realiza operativos de vigilancia en las calles para evitar que los conductores vayan hablando por teléfono cuando estén frente al volante. Estamos trabajando en eso, también fuimos instruidos y nuestro personal a partir del día primero se están aplicando estas llamadas y atención de cortesía y le quiero comentar que hasta ahorita llevamos 44. Fueron 13 el primer día, que fue el día lunes, y ayer fueron 31. Entonces ahorita llevamos un total de 44. Pero no quiere decir que sean todos, ¿no? Hay algunos en los cuales con el altavoz entienden, suspenden el ir chateando o el ir hablando y ya no hay necesidad de pararlos. Pero los que insisten y no hacen caso, entonces sí los paramos, tomamos sus datos y registramos el vehículo, nada más como precaución. Esta infracción se cancela en automático porque es una campaña de concientización para que la gente no incurra en hablar por teléfono y distraerse cuando va manejando y ponga en peligro su vida y la de los demás. Esta campaña se estima podría prolongarse hasta octubre y empezar con la aplicación de las multas que van hasta los 500 pesos. Se está llamando la atención ahorita, lo que tratamos en las instituciones del señor presidente son muy claras. No es plan recaudatorio, es más que nada crear esa cultura de responsabilidad del conductor. Entonces lo que estamos haciendo, los paramos, platicamos con ellos, les decimos qué artículo es el que vamos a aplicar o lo que se está aplicando del reglamento de tránsito, que fue el que sufrió las modificaciones. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, como el señor presidente lo manifestó. Esto puede traducirse como una manera de ayudar a la ciudadanía, evitar en lo posible paguen lo que no tienen, como es una multa innecesaria. Lo que sí puede hacer la gente es ir hablando por teléfono únicamente mediante el sistema de manos libres, que equivale a utilizar audífonos conectados al teléfono. Ya lo sabe de preferencia. No hable cuando vaya conduciendo porque está en peligro su vida y pone en riesgo la seguridad de quienes circulan junto a usted. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.